Estos son los 120 segundos del gato de este empate entre Deportivo Cali y el Junior de Barranquilla del Estadio del Cuadro Verde y Blanco. No se enojen conmigo. Yo no tengo nada contra el profesor Arias. No se degusten conmigo. El Cali juega mal. Este partido fue flojo. Deportivo Cali no juega bien. Es un equipo predecible. No tiene elaboración de juego. Todo lo del Deportivo Cali jugar hacia los costados. A buscar a Vázquez. O a que suba Juan Camilo Angul y suba Andrade. Pero elaboración no hay. Deportivo Cali no se ve compacto. De hecho, Deportivo Cali no gana en su estadio. Y no es un problema solamente del técnico. Hay jugadores como Vázquez hoy, que tiene un bajón impresionante, que le pega la pelota y se va. O a Robles, que le pega la pelota y sube, la pierde y comete una falta que es tarjeta amarilla. O también a Diamores, que hoy tuvo dos o tres buenas, pero de tres tiros directos al arco le entra uno. Y no tengo nada contra Diamores. Pero Deportivo Cali hace mucho rato no se ve jugando bien. Cuando estaba Palavecino jugaba muy bien. Se fue Palavecino y siguió jugando bien. De hecho, el semestre pasado, todos criticábamos la elaboración, la profundidad, la cantidad de opciones que tenía el Deportivo Cali. Y lo poco que concretaban Ángelo y Marco Pérez. Pero en esta ocasión ya no. Junior con errores en defensa. Tiene un problema defensivo el Junior. Pero fue un equipo, fue un partido flojo. Algo más en la primera parte. En la segunda parte fue un partido de fricción, de golpes. Y ni siquiera Teo se destacó. Y esto me inquieta. Me inquieta porque al Deportivo Cali no se le vio una mejoría, una notoria mejoría. Por el contrario, una estabilidad dentro de lo normal, el equipo verde y blanco. Junior se fue feliz con ese empate. Eso parecía al profesor que estaba tranquilo. El técnico del cuadro Junior de Barranquilla. Pero el Deportivo Cali no puede estar tranquilo. Se le van los puntos de su casa. Y se van. Y aquí cualquiera viene y se lleva puntos del Estadio Deportivo Cali. Cuando debe ser el templo donde nadie le gana el equipo verde y blanco. Dale reto y comparte. Un abrazo para todos.